Pues para ese fin de semana vamos a organizar una gran fiesta en el deporte y también con actividades para toda la familia de carácter cultural, lúdico, para celebrar una vez más la presencia de la Vuelta Ciclista a España en Cartagena. Tenemos la suerte de contar siempre la historia de que el apóstol Santiago entró al reino de España por Cartagena y siempre la alusión la hacemos vinculada al año jubilar de Caravaca, que este año también será la llegada de la Vuelta Ciclista en esa novena etapa que partirá de Cartagena. Para nosotros el que tengamos presencia de la Vuelta Ciclista a España es muy importante por la proyección que tiene, la proyección internacional, por supuesto es un atractivo también para tener cada vez más turistas que se interesan por este tipo de eventos deportivos, para incrementar el número de pernoctaciones y para incrementar también el consumo, el gasto que hacen estos turistas en nuestros restaurantes, en nuestro comercio y la vida que le da la ciudad. Así que muchísimas gracias al director general, como siempre, por ponernoslo tan fácil y ya estamos, como bien decía, analizando todos los detalles para que ese fin de semana se viva la fiesta de la Vuelta a España en Cartagena. Quisiera agradecer la visita de la alcaldesa de Cartagena a las oficinas de Unipul y para seguir avanzando en lo que va a ser una grandísima etapa este año en la Vuelta 2023, Cartagena, Caravaca de la Cruz, etapa de 3 de septiembre, etapa de domingo, etapa, que se prevé con mucha espectacularidad. Y yo desde aquí, aparte de decir a todo el mundo que estamos trabajando bien, con pasos firmes y seguro, quiero convocarles para que ese 3 de septiembre, domingo, esté con todos nosotros en lo que tiene que ser la gran fiesta de la Vuelta en Cartagena.